¡No, no he that's somebody! ¡Oh, no he that's somebody! ¡Sí, confirmed! ¡Escudos Breve! ¡Los padres y acumulan autoridad! ¡Time Tober 생RSite! ¡Pome tu brócoli! ¡No! Y los hijos Dingen obedecer. Me diré que limpies tu habitación pero no. ¡Están viendo videos de pechos! ¿Vamos a hablar con mis leaders? Pero un poco más amarillos, vive los Sims cada semana. Los Sims, todos los domingos, dentro de la sazón por Fox.